Ahí está regando ahí, ahí en cada hoyito no hace una milpa, mira, ve a fijarte, ¿ya viste? Ahí sembramos nosotros el cilantro, sembramos cilantro, sembramos frijol y ya lo cosechamos. Aquí están los frijoles todavía, mira, la mata, mira. Mira, ya ahorita, mira, está regando el árbol, mira. Le quiero que salga mucha agua, ahí está el riego de los arbolitos, mira, todo para allá hasta el surco. Nada más de cierros aquí, dale, vamos para todos lados, mira. Allá, mira. Y si no quiere que salga el agua para allá y que se venga para acá, pues nada más me da vuelta aquí. Ya, se paró allá. Sale aquí. Ahorita que se llena la tubería, retacha para acá, mira. Ahí está, mira. Ya, 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 ya paró allá. Ya, porque ya le abrí para acá. Como te digo, la presión, mándale. Le voy a amarrar aquí. Es bien, se soltó mi capito. No, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Mira, ya le cerré. Y ahora vamos para allá, verás, claro, corre para allá, mira. Así como mira, está hondo ahí Sí, no me quedo acercar mucho